La primera lectura de hoy está tomada del capítulo cuarto de la Carta a los Hebreos. Según este capítulo y según esta carta, hay dos enseñanzas que son absolutamente claves en la vida. Lo primero es descubrir que la vida misma es combate. Lo segundo es descubrir que hay una verdadera promesa de alcanzar el descanso. Combate o lucha y descanso. Trabajo o esfuerzo y descanso. Esta es la dinámica que la Carta a los Hebreos quiere que nosotros entendamos. Creo que muchas personas podrían estar de acuerdo con aquello de que en la vida hay que luchar. Muchos refranos, muchas expresiones populares lo muestran así. Sí, hay mucha gente que tiene bastante claridad sobre eso. Que efectivamente hay que luchar, hay que dar la pelea. Mucha de la literatura que nosotros llamamos de superación personal utiliza ese lenguaje. Bueno, vas a empeñarte, vas a esforzarte, vas a trabajar por lo tuyo, enfócate en tus metas. Es decir, creo que tenemos bastante claro que en la vida hay luchas. No estoy ya tan seguro de que todo el mundo esté de acuerdo en cuáles son esas luchas. Porque muchas veces las luchas, las peleas en las que la gente está, son las que tienen que ver con sus objetivos, por supuesto. Y si el objetivo de una persona en la vida es, por ejemplo, hacer dinero y dinero y más dinero, pues esa persona ciertamente está luchando. Pero está luchando para mejorar sus ingresos, para ganar más, hasta llegar incluso a las situaciones absurdas de aquellas personas que tienen mucho más dinero del que podrían gastar. Entonces, si es verdad que muchas personas tienen claro que hay luchas, lo que no está tan claro es que todo el mundo sepa por qué está luchando. O por decirlo de otra manera, yo creo que muchos no están completamente claros de cuál es la batalla que realmente merece la pena. Porque ponte a pensar, por seguir con el ejemplo del que hace y hace dinero, si esa lucha de verdad vale la pena. En el sentido de que, después de que hayas acumulado mucho, sigue viva la pregunta del Evangelio. Y lo que has acumulado, ¿para quién será? Porque tienes que irte de esta tierra. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es si estamos en el combate correcto, si estamos en la pelea que es, si estamos en la lucha que vale la pena. Esa lucha, ese esfuerzo, es el que corresponde, según la Carta a los Hebreos, es el que corresponde a la perseverancia. La perseverancia en la buena noticia. La perseverancia en la vida nueva que Dios nos ha otorgado. Esa es la batalla que vale la pena. La batalla realmente valiosa es la batalla de la perseverancia. Así que, por una parte, repito, mucha gente tiene claro que hay que pelear y hay que luchar y hay que combatir. Pero no mucha gente tiene clara cuál es la verdadera lucha, cuál es la verdadera batalla. Pero luego está la palabra descanso. La palabra descanso es una palabra muy importante en esta Carta. Se está apoyando el autor de la Carta a los Hebreos en el capítulo número 95, el Salmo 95. Y lo que está diciendo es que nosotros estamos llamados al descanso. Es interesante la comparación que hace con la obra de la creación. Porque Dios trabajó, completó su obra y descansó. Entonces, la comparación en realidad significa que también nosotros estamos llamados a completar nuestra obra. O sea, el combate es hasta que tú completes tu obra. ¿Y qué significa completar tu obra? Significa poder decir como Cristo en la cruz, Tetelestai, misión cumplida. Que tú puedas sentir que lo que venías a hacer a esta tierra lo hiciste. Eso es entrar en el descanso. Si tú lo que venías a hacer a esta tierra no lo hiciste, de algún modo hay una frustración y de algún modo hay un pendiente. Y eso finalmente arruina tu descanso. O sea que el modelo que nos presenta la Carta a los Hebreos consiste en tres cosas, resumiendo. Primero, asegúrate de que estás dando la pelea que es. Eso es lo primero. Segundo, comprende que tu combate es ante todo el combate de la perseverancia. Y tercero, date cuenta que ese combate solo culmina realmente cuando tú has realizado tu misión, así como Dios hizo la suya. Que tú puedas llegar a la hora de la muerte diciendo y sintiendo he combatido bien mi combate, he mantenido la fe, ahora me espera la corona. Estas últimas palabras son del apóstol San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Entonces, necesitamos tener claro el combate, necesitamos perseverar en la lucha y necesitamos saber cuál es el objetivo de esa lucha. Es finalmente completar nuestra misión. Es finalmente poder decir lo que yo venía a hacer a esta tierra se cumplió.